Finalmente algo que realmente es con lo que hay que trabajar, más allá del rating, del ser, de los miles, del consumo, de todos estos palabras, yo también tengo mis megapels. Hay una unidad de audiencia que es básica a la hora de interpretar los resultados de audiencia y que equipara cualquier tipo de programa, se haya emitido en cualquier franja, tenga la duración que tenga y tenga un contexto completamente diferente, que sería la aportación al ser. No me voy a extender más, pero en este día en concreto Canal Sur consiguió en el total día un 19. Lo importante es saber que gracias a ese partido de fútbol conseguimos un 7,8% de la audiencia y que el resto de la programación hizo ese 11,2. Si yo sé que el partido de fútbol aportó a mi ser un 7,8%, lo podré comparar con cualquier otra pieza en cualquier otro día de la semana y evidentemente en cualquier otra franja y, por supuesto, comparado con cualquier otra cadena de televisión. Y lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias, Silvia. Evidentemente no nos queremos perder nada de lo que cuentan nuestros ponentes, pero un poco el tiempo nos lleva marcando el día y ya vamos un poco retrasados. Si tenéis una o dos preguntas antes de que pasemos, sabéis que ahora tenemos un descanso para el café. Si hay alguna pregunta, sí, por favor. Bueno, muy brevemente, has hablado de un dato reciente que es el partido de fútbol del otro día de Champions. Y como sé que Canal Sur, como muchas cadenas de televisión, están emitiendo los acontecimientos deportivos, sobre todo a través del portal web, quería saber si estáis ya valorando, midiendo datos de lo que sería la audiencia a través del portal. Porque yo sé que, en algunos casos, la calidad de imagen incluso es superior o igual a la televisión. Simplemente esa pregunta. Vale. Vamos a tener la suerte de contar con Gustavo Núñez, que es el director de Nielsen & Rating, pero yo te adelanto toda esta información. Nosotros somos clientes de Nielsen & Rating. Esta empresa trabaja, bueno, salvando las distancias, tiene una especie de marcadores que los usuarios tenemos que instalar como a modo de semillas en nuestras páginas web. Nuestros canalsur.es está llena de esas semillas, incluidos los vídeos, de forma que cada vez que alguien hace cualquier movimiento en nuestra página web, eso se controla y esta empresa nos da esas estadísticas. Además, tenemos otro tipo de recursos, como son el propio proveedor de esos contenidos, el que aloja el contenido de la emisión satélite de Canal Sur, es también el que a modo de contador de gasolina nos dice finalmente cuántas horas y cuánta gente ha consumido ese partido de fútbol. O sea que en ambas empresas tenemos apoyo con las unidades de medida. Lo que no me sé son los datos de quién lo vio por internet. Bueno, se sabe, te quiero decir, pero no lo he memorizado. Mucha gente. Te han preguntado. Verás, una curva del principio de tu charla. Ponías los datos referidos de cómo estaba el consumo de cada uno de los medios, en el ocio en general, y mi pregunta es, ¿cómo se explica que la televisión siga ahí arriba, sin cambio, mientras que hay otros medios emergentes, muy emergentes como es internet, subiendo a una velocidad de espanto? ¿Qué ocurre? Que estamos echando de la televisión gente que se va a internet y que no sigue en la televisión, pero hay gente que repone. Mi pregunta es, ¿cómo se explica ese ascenso de otros medios? Porque el tiempo es limitado, son 24 horas, la gente no puede dedicarle 26, porque no hay. ¿Cómo se explica ese ascenso de la televisión sin que se mueva para nada la televisión, o sea, de internet, sin que se mueva la televisión? Pues mira, había una... no sé ahora moverme para buscarla, pero solamente con los datos que nos suministra la audimetría, la conclusión es muy clara. El ascenso de la televisión viene motivada por el ascenso en el consumo de los públicos más mayores. Esos grupos jóvenes son los que están dejando de consumir televisión. Además, y eso es verdad, que no se ha dicho hasta ahora, pero desde luego es una de las pegas que tiene todo esto, si hubiera algún anunciante ya no lo habrían dicho. Y es que una cosa es lo que dice el audímetro y otra cosa es lo que realmente se hace. Tú puedes tener la tele encendida, marcar tu botón, pero realmente estar viendo la tele con el ordenador. Por eso esos grupos más juveniles directamente han apagado la tele y no existen, pero hay otros grupos, yo no me creo que el de 25 a 44 no consuma la tele tan bien, además del ordenador. Hay algo que, bueno, que no se ha hablado aquí, que supongo que saldrá en algún momento, que sería el consumo diferido de la televisión. Nosotros tenemos ya una capacidad sorprendente para manejar en nuestro tiempo de ocio, vuelvo a lo mismo, que vemos, no solamente la oferta en directo, sino yo me grabo House y yo lo veo mañana en lugar de ver Águila Roja. O me grabo Águila Roja y lo veo después de lo que sea. Ese consumo diferido se puede hacer incluso a la vez del consumo real de la tele. Entonces, esos consumos compartidos son muy difíciles de medir. Yo espero que Fernando Santiago nos dé un poco de luz en eso. Pero lo que dicen los datos, de la forma más simple, es que son los grupos jóvenes los que menor tele están viendo, los que están descendiendo su consumo televisivo, y los grupos adultos los que siguen manteniendo ese consumo global. Hay por ahí una encuesta que ha sido, yo creo que mal difundida, muy difundida, pero muy mal difundida, que decía que en España por fin el consumo de internet superaba el consumo televisivo. Y digo que muy mal difundido porque ese era el titular, y tenías que leer mucho, 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 para ver que la muestra en la que estaba basado eran los individuos de 16 a 24 años. Efectivamente, yo sé que no están en tele, no sé dónde se han ido, pero probablemente vengan por ahí los tiros. Claro. Si les parece, lo dejamos aquí, vamos a tomar el café. Lo que sí les pediría es que, por favor, no nos demorásemos de dar más de 10, 15 minutos en el café, y así no acumulemos demasiado retraso. Muchas gracias. 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 Gracias.